qué tal amigos soy pedro cayetano y esta es la información en diario delgolfo.com noticias se han encontrado cocodrilos en los canales que limpia personal del gobierno municipal estos aureos representan un peligro para la población y también para los trabajadores que limpian esas zonas asolvadas por el lodo, lirio y la basura en esta ocasión en la colonia frutos de la revolución limpiando un canal fue encontrado este lagarto que fue capturado por los trabajadores municipales y entregado a personal de protección civil hasta aquí la información soy pedro cayetano hasta pronto